Otro vídeo más de Brawl Stars, seguimos probando brawlers de mi taquilla y ahora toca, creo que esta chica de aquí, que rompe el suelo, no sé cómo llamarle al principio yo creo que va a ser un poco flojita, pero bueno, a lo mejor me sorprende vamos a gastar esto, y a ver los trajes que tienen, a ninguno que valga la pena por ahí y están los mismos modos, ya no hay más modos, ¿alguien me puede decir si hay más modos aparte de estos, o estos son los únicos? Vale, pues vamos a probar la esquina a ver qué tal, esta esquina utiliza mucho los bots y por eso yo creo que no es tan buena, pero bueno, a lo mejor me sorprende ¡Hostia, hace un terremoto! Es una skin que no me gusta mucho, se acaban de matar los dos, WTF Es una skin que, esto de acercarte mucho a mí no me mola, me gusta más disparar Hay un tío que está jodido por ahí, vamos a por él Se acaba de curar ya Debe quitar mucho eso, porque si no, no sé cómo voy a matar a la gente Vale, es un bot No le he hecho nada, no creo Vale, esperarte con el otro, me da igual Uff, yo creo que es muy flojito este personaje Vale, pues gané ¡Ja, haciendo third party! Buah, tío, no me gusta nada, este personaje Tienes que estar como muy de cerca Como jugar muy rata, ¿no? Me parece muy flojo a este personaje, eh El primo me parece mucho mejor, porque es como que La habilidad abalanza de un salto, pero aquí Tienes que estar muy cerca siempre, ¿no? No vale mucho la pena Vale, yo creo que ya es suficiente No creo que te valga la pena utilizar esta skin Vale Porque tomamos la tienda y todo esto que se me ha olvidado Tengo 55 gemas, ¿eh? Y esto de las gemas Lo están dando ahora porque me estoy viendo vídeos Pues antes no daban gemas Si no gastaba dinero Pero ahora por el pase y demás te dan gemas y está bastante bien Otro personaje, a ver, de los que me gustaron Me estáis diciendo que Colt es bueno Bueno, vamos a seguir probando Colt Porque la que me he puesto antes no me convence Tío, a ver esas skins Hay que ser muy rata y muy campear Y buscar el momento y a mí no me mola eso Vamos a jugar a Atraco Vale, esta es la caja fuerte No es que me guste mucho este modo Pero bueno, está ahí variando un poco, ¿no? Y no se me pone el mismo Vale, está muertísimo ese What? Tenía la habilidad, ¿eh? Va un poco mal, ¿eh? Me da un poco a tirones Estoy dando cuenta que va Como que el personaje se me para Yo creo que lo importante cuando utilizas este personaje Es moverte hacia los lados Por si los primeros tiros lo fallas Pues al moverte por la izquierda o derecha Pues se lo pegan, ¿no? Hemos ganado y yo sin hacer prácticamente nada, creo Disparando desde lejos Él no te ve, pero se come las balas Y eso está muy bien Me gusta mucho Barley, sinceramente, también Pero para equipo, obviamente Es uno de mis favoritos, creo yo, ¿eh? El Barley Lo de siempre, apoyar con likes Y suscripciones Cada día subo un vídeo sobre Brawl Stars Y la verdad que se está moviendo muy de moda este juego Todo el mundo lo está jugando Y yo creo que se lo merece, ¿no? Porque es un juego bastante guapo Vale, aquí hay que buscar la distancia también Vale, si subimos un poco A lo mejor podemos hacer algo Mis panas Creo que son bots, ¿eh? Hay uno que no está jugando Y el otro está pegando punitazos a las moscas Pues nada, pues creo que estamos perdidos ya, ¿eh? Eso es lo que pasa Con juegos por equipos Que si la gente no... Tu equipo es una mierda Pues pierdes Vale, comete el fuego Vale, bien Vale Vamos a ganar Qué bien, qué bien, qué bien Avanzamos un poquito Y nos cubrimos con esto Ah, toma por saco Madre mía, ¿eh? Qué partida 19-0 Yo creo que el récord, creo, ¿no? Y recomendarme si vale la pena subir Si mejorar a todos tus Brawlers ¿Vale la pena? ¿O solo hay que mejorar tus favoritos? Yo creo que va a mejorar lo que... Que consigue bastante rápido todo eso Van a jugar dos noqueos Y un solitario con otra skin ¿Vale? Tengo ganas de utilizar a la chica del spray, ¿eh? Tengo muchas ganas Al siguiente vídeo a ver Cuál toca Cuál es el siguiente Buah, vaya reventada Es que el... La skin esa de los muertos, tío Es horrible, ¿eh? No sé si la peor O de las peores Vale, queda uno Vale, es un bot Obviamente ese Porque se ha comido el fuego Se ha ido el fuego Y se ha vuelto, ¿sabes? ¿Es un bot o es imbécil? ¡Ja, ja, ja! Me trampa Pringado ¿What? No me lo puedo creer, tío Chica esa del graffiti, tío El graffiti llega Súper lejos, ¿eh? Sí, este tío está haciendo la táctica del campero, ¿no? Con la skin Se esconde para atacar Hay que jugar así, ¿no? Con esta skin Por eso a mí Estos tipos de skins a mí no me divierten Pero este Lo bueno de este Que puede rushear, ¿no? Con la cadena esa O lo que sea Todo el mundo tiene estilos súper raros Ah, se puede romper las calaveras Esta de aquí Para pasar por aquí ¿Sabes? ¡Ua! Me pone que Me ha matado un tipo Que estaba Al otro lado Del lago este Vale, victoria GGs Mejor de tres Vale, yo a mí Quiero quedarme con el Cocodrilo o este O el dinosaurio este No sé lo que es Mira la gente como campea, ¿eh? La ratatuis A ver, cocodrilo, ¿dónde vas? Bueno, esta vez muerto ya Vale, vamos a acorralarlo entre los tres Vale, dos contra uno Se me están fijando en mi compañero ¿De dónde coño está mi compañero, tío? Ah, mira Este puede poner un campo de reguras Buah, es inmortal, ¿no? Si se pone eso es inmortal Lo ganas Lo ganas Si no te acercas mucho Lo ganas Vamos Let's go Bien, la última victoria, chavales Y lo dejamos por acá Aquí podemos jugar Rata, ¿eh? O hay que jugar Rata Ah, pero este Este no pega Puñetazos O sea, que pensaba Que quedaba puñetazos este Aquí queda uno ya What the fuck Pues es que tengo que campear con esta skin Si no queda algo, ¿sabes? Se ha muerto, hermano Madre mía Qué paliza Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, pues deja vuestro like Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós